¡Hey, ustedes dos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué rico! ¡Mega, mega choco! ¿Y el de Julie? Es de cartón. ¡Hagan equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Levantemos la fuente! Ahora todo lo que tenemos que hacer es sumergir. ¡Kate, se me hace agua la boca! ¡Wow! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Más! ¡Julie! ¡Ella sumerge! ¡No creas que eso salvará el día! ¡Oh, cielos! ¡Sólo hay una forma de saberlo! ¡Mmm! ¡Zip! Todavía sabe a cartón. ¡Oh! ¡Globalup! ¿Qué? ¡Eso es mío! ¡Y ahí van! ¡Ya! ¡Oh, yo sé! ¡Parece que es hora de desafíos! ¡Genial! ¿Qué tenemos aquí? ¡Donals! ¡No! ¡Eso es ajo! ¡Oh, pobre Julie! ¡Mira las golosinas de la chica rica! ¡Se ven súper bien! ¡Gomitas, malvaviscos! ¡Y mira! ¡Fresas frescas! ¡Todo por la fuente de choco! ¡Que alguien me sostenga! ¡Oh, sí! ¿Sumerge? ¿Esos modales les vendría bien algo de trabajo, señorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella se está sirviendo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Eso es demasiado bueno! ¡Pero espera! ¡Ella sabe qué hacer! ¡Sin servilleta no hay problema! ¡Oh, cielos! ¡Kate, ni siquiera mires! ¡Tratemos de olvidar esa imagen y disfrutemos! ¡Consigue todos tus dulces en la brocheta de dulces! ¡Guau, guau! ¡Esto es estelar! Ahora, Julie, no te sugeriría mirar. Pero espera, ¿eso es todo? ¡Yo digo, otra capa de delicia! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Muchas capas después! ¡Ese es el yo más grande que he visto en mi vida! ¡Mega guau! Ahora, para el último viaje de chocolate. ¡Jules, te perdiste un lugar! ¿Qué? ¡Hombre! ¿Idea? ¿Estás segura que quieres... ¿Chocolate de ajo? ¡Crujido, no está tan mal! ¡Ew! ¡Ese aliento de ajo! ¡Kate, no es rival! ¡Tapones nasales de malvavisto! ¡Que no pueden arreglar estos! ¡Perdedora! ¿Qué pasa? ¿Doble ajo? ¡No, no! ¡Smooshy, smush! ¿Lo tienes? ¡Tan lindo y pequeñito! ¡Y apestoso! ¿Ahora qué? ¡Ahora añadimos el ingrediente especial! ¡Chocolate con ajo! ¡No, gracias! ¡Julie, ¿por qué? ¿Te gusta tanto? Bueno, en ese caso, ¿quién soy yo para detenerte? Pero sí diré, ese es un gusto interesante que tienes ¡Espera a que Kate lo pruebe! ¡Si ella no lo chupa seco! ¿Alguien? ¡Cualquiera! ¡Un tapón de nariz! ¡Pobre Kate! ¡Wow! ¡Demasiado genial! ¿Y el mini maíz de Julie? ¿Qué va a hacer con eso, señorita pobre? ¿Piensa? ¡Ok! ¡Sumérgelo! ¡Presentándoles la mazorca de chocolate! ¡Está de moda! ¿Qué es todo esto? ¡Corona de palomitas! ¡Está cubierta de oro! ¡Duh! ¡Será mejor que arreglemos esto! ¡No hay necesidad de metálicos! ¡Tan linda! ¡Y además se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Aquí Instagram! ¡A comer! ¡Haremos lo mismo! ¿Sumerger? ¡Wow! ¡Eso se ve tan delicioso! ¡Que siga viniendo! ¡Sí! ¡Anotación! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Como magia! ¡Ah! Bueno, ustedes dos disfruten. ¡Lo mejor que puedan! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Papel de aluminio? ¡Oki doki! Enrolla. Aprieta. ¡Y calienta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Está listo el burrito prohibido? ¡Pop! ¡Pop! ¡Wow! ¡Va muy bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie! ¿Esas son palomitas de chocolate? ¡Sí! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Tan genial! Tocinar con Julie. El eslogan es Simplemente funciona. ¡Yum, yum! ¿Quién tiene una película? ¡Hey! ¡Manos por tu cuenta! ¡Wow, bebé! ¡Eso se ven bien! ¿Nos sumergimos? Espera un segundo. Julie, ¿qué demonios es esto? ¿Un huevo? No hago lo sin asaquilla, veo. ¡Pero mira! ¡Kate tiene los bienes! ¡Oh! ¿Podemos decorar nuestros waffles? ¿Estás bromeando? ¡Eso se ve demasiado ultra mega deli! ¡Nyama ñam! ¿Qué hará ella? ¡Apuesto que magia! ¡Mira! ¡Espera! ¡Waffle de paleta! ¡Absolutamente increíble! ¡Pon tanto chocolate como puedas! ¿Y ahora? ¡Sí! Espolvorea sobre los corazones. ¡Las chispas de arco iris también son imprescindibles! ¡Yipi! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Nyam nyam nyam! ¡Mira! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Pero son todos para Kate! ¡Así que en serio, ni siquiera lo intentes! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Kate, cuidado! ¡Afuera! ¡Oh! ¡Cómo es tan rápida! ¡Kate ni siquiera puede procesarlo! ¡Culpable de los cargos! ¡Dame! ¿Cómo pudiste? ¿Ahora qué? ¿Tienes un plan, Stan? ¡Ok! ¡La mamá que cocina está en la casa! ¿Qué está pasando? ¡Un poco de choco, por favor! ¡Buya! ¡Y ahora lo revolvemos! ¡Genial, Julie! ¡Prepárense! ¡Contamos contigo, Julie! ¡Da la vuelta! ¡Salta, salta! ¡Hot cake de chocolate, ¿alguien? ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Julie, tú, genia, tú! Un poco de jarabe... ¡Y finalmente, la prueba de sabor! ¡No puede ser tan malo, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Es asombroso! ¡Toma eso, Katey Cat! ¡Wiii! ¡Espera! ¡Pastel de verduras! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Pobre, pobre! ¡Broca arriba! ¡Oh, wow! ¡Capas y capas de wow dorado! ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡Esto se ve increíble! ¡Y pide! ¡Parte y reparte! ¡Yipi, skipi! ¡Eres la mejor, Kate! ¡Y esto es una delicia! ¡Espera! ¿Idea? ¡Resbaladilla de arcoiris! ¡Creo que eres lo más parecido a una genia! ¡Ahora disfruta! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Crujiente de choco divertido! ¡Betty quiere! ¡Que intentaremos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esto no es un pastel! ¡Ay, Kate! ¿Se está riendo en un momento como este? ¡Muy bien, entonces! ¡Lo haremos! ¡Exploraremos en la basura! ¡Ay, Betty! ¡Será mejor que esto sea bueno! ¡Te escucho! ¡Siempre y cuando se trate de chocolate! ¡Bien y estable, comadre! ¡Y ahora, a decorar! ¡Esto realmente se está juntando, Beth! ¡Casi siento que podríamos comerlo! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Qué es esto? ¿Solo diez mil dólares? ¿Qué? ¿Quién caería en esto? ¡Hola, Kate! ¡Ah, claro! ¡Parece que tenemos una venta! ¡Betty, tú vendedora tú! ¿Un intercambio? ¡Ella es despiadada! ¡Vaya forma de ir! ¡La niña pobre engaña a los ricos! ¡Ahora disfruta de ese regalo, chica! ¡No! ¡Oye! ¡Eso solo significa más choco! ¡Sí puede sacarlo! ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Sin juicios! ¿Cervilleta a alguien? ¡Ah! ¡Perdedora! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Sorpresa, Kate! ¡Ja! ¡Es tu médico! ¡Estamos orgullosos de ti comiendo tus verduras y todo! ¿Qué? ¡Piu! ¡Oh! ¡Vaya forma de ir, señoritas! ¡Bocadillos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Esto no es una casa de dulces! ¡Es un castillo de dulces! ¡Nada para Jess! ¡Amina está a punto de pasar el mejor momento de su vida! ¡Envoltorios! ¡Estás bromeando! ¡Amina atraviesa su torre y no contarte! ¡Y cubre a Jessy de basura! ¡Lo tengo! ¡Jessy ha cosido su propia ropa desde que era pequeña! ¡Y hoy esa habilidad es útil de la manera más extraña! ¡Mirad! ¡He aquí la magnífica creación de dulces! ¡Chica! ¡Es impecable! ¡Todo el mundo va a estar celoso! ¡Y aquí viene tu caballero de brillante armadura! ¡No está aquí por Mina! ¡Está aquí por nuestra princesa de dulces! ¡Lo siento, amiga! ¡Pero tienes que admitir que la vestimenta es imposible de resistir! ¡Ábralas! ¡Barras de chocolate! ¡Con infusiones de oro! ¡Lujo que puedes comer! ¡Y disfrutar! ¡Val! ¡Val, eres rica! ¡Qué genial! ¡Lingotes de oro de verdad! ¡Qué tan asombroso es esto! ¡Patito afortunado! ¡Y no! ¡No es comestible! ¡A menos que no necesites un par de dientes! ¡Mala suerte, Val! ¡Sí! ¿Qué está haciendo Val? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Aquí tiene, señor! ¡Y ahora esperemos! ¡Compraste una fuente de chocolate! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Parece que todavía necesita comprar algunos bocadillos para sumergir. ¿Por qué no cambiamos su oro real por oro de choco falso? ¡Tramposa! ¡Ahora cuando Val va a pagar, se llevará una sorpresa! ¡Aquí, señor! ¡Lo más elegante que el dinero pueda comprar, por favor! ¡Señora! ¿Podría explicar por qué este oro está literalmente... ¡Doblándose? ¡Se dobla por la mitad! ¡Está hecho de chocolate! ¡Tú vienes conmigo! ¡La celda 43 te llama por tu nombre! ¡Reclusa! ¡Bien, Kate! ¡Ahora sobre esta fuente! ¡Esa es la fuente más hermosa que he visto en toda mi vida! ¡Chocolate de coco blanco teñido con oro! ¡Y Jess no tiene mucho! ¡No como a Mina! ¡Adelante, niña! ¡A sumergirse! ¡Eso es hermoso! ¡Y poderosamente crujiente! ¡Oh, Jess! ¡Pingo Pongo! ¡Tú serás nuestro salvador hoy! ¡Yess lo disfraza de caramelo! ¡Perfecto! ¡Y ahora para rematar el cuenco de a Mina y esperar! ¡Aquí viene! ¡Y... ¡chomp! ¡Lo entiendo! ¡Ella está dispuesta a jugar un poco de ping pong! ¡Pero quizá no con el campeón mundial! ¡Vamos, chica! ¡Ella no le atinó! ¿Por qué? ¡El horror! Y por eso, a Mina se lleva la taza de dulces. Bueno, el plan de Jessy ciertamente fracasó. ¡Fuente y dulces! ¿Los de a Mina están envueltos en oro puro? ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! ¡Deberíamos empezar a sumergirnos! ¡No antes de que a Mina agregue oro a la fuente! ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! ¡Yo diría! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce, pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jessy apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista, pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ten! Bueno, misterio resuelto. Lo siento, viejo amigo. ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos, riquita! ¡Wow! ¡Parece un desafío de chocolate! ¿Cupcakes? ¿Chocolates? ¡Un sueño hecho realidad! ¡Eso huele delicioso! ¡Elsa simplemente convocó una fuente de chocolate! ¡Cupcake primero! ¡Ah, y sabes! ¡Nunca hay suficiente chocolate! ¡Oye Stacy, deja de babear! ¡Tan cerca, pero tan maldita sea lejos! ¡Oh, genial! ¡Solo esta barra de chocolate rosa! ¡Al menos es un bonito color! ¡Espera un segundo! ¡Qué rayos! ¡Stacy se teletransporta a lo que llamamos paraíso en la tierra! ¡Dado que esto sigue siendo la tierra! ¡Agarra un vaso para llenar con fondue rosa! ¡Mmm! ¡Súper turbo delicia! ¡Seguro que a Elsa le espera una sorpresa! ¡Yo diría que eso ya está casi lleno! ¡Qué rico! ¡Esto es tan emocionante! ¡Algunas decoraciones son imprescindibles! ¡Malvaviscos y chispas! ¡Ah, la vida es buena! ¡Uh! ¡Lindo popote, señorita Stacy! ¡Oh! ¡Hey, Els! ¡Qué casualidad verte aquí! ¿Quieres probar? ¡Sí, claro! ¡Espúmate! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Espera! ¡Es hora de hacer esto aún más dulce! ¡Truco de vida! ¡Las chispas mejoran cada situación! ¡Disfrute de sus dulces, señorita! ¡Ábralas! ¿Ah? ¿Un trozo de brócoli? ¡De ninguna forma! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Tienes que estar bromeándome! ¡Donas perfectas! ¡Eres tan afortunada! Y la mejor parte tiene que cubrirlas con chocolate. ¿La pobre Jess tiene que ver todo esto? ¡Ah! ¡Mira! Tu entrenador personal está aquí para decirte que dejes esos dulces. ¿Quieres modelar para la Semana de la Moda de Nueva York? ¿No? ¡Está bien! ¿Quizás solo uno? ¡De ninguna forma! ¡Un regalo para ti, Jess! ¡Gracias por mantener a nuestra chica en forma! ¡Y Mina! ¡Trabaja en ese brock! ¿Quieres? ¡Hey, chica! ¿Te importaría si yo...? ¡No! ¡Ve por ello! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Tal poco genial! ¡Salud! ¡Buen provecho! ¡Qué delicioso! ¡Buen provecho! ¿Listos para la segunda ronda? ¡Vamos! ¡Ese brock no se va a comer solo! ¡Gah! ¡Oh, Jerry! ¡Sé que no estás hablando con todo ese chocolate en tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por verlos! ¡Suscríbete para ver más!